Hago propicio también el espacio para transmitirles el volentín que salió el día de ayer emitido por parte de nuestro señor Ministro de Educación. En su parte pertinente, señala que el Ministerio de Educación analiza y fortalece el currículo escolar vigente a fin de que los estudiantes promuevan valores como el respeto, la tolerancia y la formación cívica dentro de todas las instituciones educativas, dando énfasis en formar una conciencia cívica y ética. Continuaremos desde el Ministerio de Educación desarrollando los diferentes programas que permitan una convivencia armónica entre seres humanos y también con la naturaleza. Así como también seguiremos trabajando para alcanzar esa cultura de paz, aprovechar para hacer un llamado a las autoridades locales y por qué no decirles también a las provinciales y nacionales que aunemos esfuerzos para alcanzar soluciones que permitan lograr una sociedad libre de violencia. El nuevo modelo de educación apunta a la nueva escuela, aquella escuela de la esperanza, aquella donde el ser humano sea el pilar fundamental. Por ello el Ministerio de Educación siempre estará propendiendo a lograr esa formación integral de las personas enmarcada en los derechos humanos, en la inclusión y en el aprendizaje que vaya más allá de las aulas y que perdure para toda la vida en ustedes queridos estudiantes. Gracias.